¿Qué es la colaboración entre los poderes públicos? Lo cual requiere del aporte combinado de todos. Resulta imposible resolver la situación y por el contrario, esta se complicará cada día más. Esto es lo que tenemos que entender hoy los venezolanos. De lo contrario, todo esfuerzo por salir adelante se perderá. No es el momento de lo individual y personal. Es el momento de lo colectivo, de la amplitud, de los acuerdos para entenderse. Lo cual es difícil cuando la polarización irracionaliza a la política, como sucede en la actualidad. Pero hay que intentarlo. Es una obligación a los ciudadanos actuar en esa dirección. Y para ello hay que tener claro que la crisis no se puede superar al margen del diálogo. Los intentos que no contemplen como algo esencial, básico, que las partes y el país todo adopte la discusión civilizada, democrática, lejos de la diatriba y la descalificación que exacerba los odios y no se concentra en los grandes temas nacionales, la solución de los graves problemas que nos aquean no ocurrirá. Sin contactar, sin coincidir en torno a una mesa, sin despojarse de prejuicios nacidos al calor de la polarización, que siempre niegan al otro y rechazan cuanto esto proponen. Estar acechando entonces el fracaso a cualquier intento. Tan importante es el diálogo para la paz, para el entendimiento de los venezolanos, para restañar heridas y atacar los problemas con soluciones concentradas, que ya comienza desde los reductos de la violencia de aquellos que apuestan a que se desate un conflicto cuento entre los venezolanos, quizá con el propósito de que fuerzas extranjeras intervengan en el país, han dado inicio a una campaña descalificadora del diálogo. De quienes lo ofician, promueven y exaltan sus bondades. Ante esa campaña perversa hay que reaccionar, enfatizando las bondades del diálogo como instrumento fundamental para que Venezuela salga de la crisis. Reafirman la paz y garantice el desarrollo económico y social. Una pausa y al regreso converso con Gustavo Pereira, abogado, defensor de los precios políticos durante la Cuarta República, poeta, ganador de varios premios nacionales e internacionales de literatura, historiador y autor del preámbulo de la Constitución Moriola.